Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gila, por si no me conocen y este video va a estar bien divertido ya saben que tengo un canal de Gamestri donde estoy publicando todos mis videos primero allá que aquí en Youtube, así que vayan a Gamestri, diviértanse un ratito suscríbete aquí a mi canal haciendo click en el botoncito rojo que dice suscribirse deja un like y si este video te gusta y quieres compartirlo también lo puedes hacer con todos tus amigos está bueno, está bueno el día de hoy te traigo un video súper súper divertido en el cual voy a estar compartiendo con mi mamá y con mi papá cosas básicas de portugués porque descargamos un aplicativo que nos está ayudando entonces ese aplicativo a veces tiene varias categorías a medida que tú vas pasando de nivel vas ganando estrellitas, después ganas diamantes y así etc, etc, etc puedes tener categorías de todo tipo, animales, números, letras, colores, transporte, aquí hay de todo está bien genial para los niños, bueno no tanto para los niños, para uno como adulto también a mí me ayudó bastante a aprender muchas cosas aquí hoy voy a medir el nivel de portugués de mi padre vamos a ver qué tal, cómo se desenvuelve, a ver cuántas palabras saben, qué tanto saben de portugués este aplicativo nos gustó tanto que los descargamos en todos los teléfonos de todos nosotros aquí en casa yo hago las preguntas, mi mamá responde, mi papá responde, y el que pierda ahí le vaya torta en la cara en este caso vendría siendo ese merengue que me vieron preparando también te dejo por este ladito mi Instagram, todas mis redes sociales por aquí recuerda que para seguirme en Gamestri simplemente le das un clic en el botoncito que dice seguir te dejas 5 estrellas moradas y con eso también me podrías estar apoyando espero que te guste este video y bueno ahora sí, vamos a comenzar ¿cómo se dice tren en portugués? tren tren ¿diste? gané, gané, gané gané, gané yo estaba diciendo en metro no, 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 estoy haciendo su trampa no, estoy haciendo su trampa el equipo gris es el de los hombres y el equipo negro es el de las mujeres ¿quién creen que va a ganar? ¿quién creen que va a ganar? yo voy a tomar las mujeres, vamos a ganar los hombres ay te dejaron solo papá, a ver ese equipo no nos lo pasó Tenemos alfabeto, números, colores, verbo, frutas, bebidas o transporte, ¿cuál quieren jugar? Santa Marta con este niño, ¿dónde está la mamá de este niño? Alfabeto Verbo Letra Letra, bueno, ganó letra Alfabeto Está bien, letra Sí, alfabeto es lo que están diciendo los hombres Era más papaya y es la primerita, o sea Vamos a ver la pronunciación de la letra G Y Muy bien Y tú, ¿por qué no hablas? No, pero este es muy fácil, de las letras ustedes se lo saben todito Ajá, número puede ser, ¿cómo se dice el número 14? 14 14 14 14 No en viejo 8 en portugués 8 Oito Salen volando 8 Número 10 en portugués De reis De reis No me voy a escuchar, de reis ¿Esta? Eh, mi mamá, tiene que ser la pronunciación exacta 9 en portugués 9 9 ¿No ya va? ¿Cómo? 9 9 9 9 9 9 9 ¿Qué ganó? No, yo, yo, yo lo dije No, yo, yo lo dije 10 en no, lo vi 101 en portugués 101 101 ¿Cómo? ¿Ya tú dijiste? 101 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 hola 101 102 102 102 103 Es trampa, pero tú lo dijiste ahí, eso es trampa. Entramos en los colores, esta está súper fácil. Naranja en portugués. ¡Laranja! Yo lo dije primero. Escucha la pronunciación. ¡Laranja! ¡Laranja! Yo lo dije. ¿La dijo mejor? Ok, en 4. Ok, ok. No, no, no. Tú no tienes que decir nada. Yo no le dije nada. Está diciendo, le haciendo decir que no estás trampa. Quédate ahí. Hasta lo estás diciendo en cámara, chicos. Amarillo en portugués. Amarillo. Amarillo. Vamos a ver. Amarillo. Muy bien. No pongas el pie allí que mueves la cámara. Aquí le echas un tortazo. Aquí le echas un tortazo. ¿Cómo se dice marrón en portugués? ¡Majón! Mamá, creo que no lo pronunciaste bien. ¡Majón! Tú lo pronunciaste en marrón. ¡Majón! Lo que pasa es que yo lo dejé bajito, estoy gritando. ¡Tazo! Ya volvamos a un tortazo. ¿Verdos en portugués? Verge. Verge. Virgin. Yo lo dije. Gris en portugués. ¡Cisa! Háganlo, papá. Tienen que hablar rápido. ¡Cisa! 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 ¡Ca! ¡Cállelo! 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 ¿Cómo se dice bronce en portugués? ¡Bronce! 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 ¡Mierda! ¡Ya voy con dos pasos! ¡Ya baja! Categoría de verbos. Cocinar en portugués. Cocinar. 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 ¿Cómo? Llorar en portugués. Llorar. Llorar. Correr en portugués. ¡Coger! 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 Tu gritas para que no me escuchen mi voz porque sabes que me cortaste pero yo sé. ¡Ay! ¡No! ¡Los tortazos! ¡Llamar! Lo que pasa es que los tortazos... ¡No sé para ti! ¡No sé en los juegos! ¡Metira! ¡Metira! Llamar por teléfono en portugués. Llamar. ¡No! ¡No! ¡Tan equivocado! ¡Ligar! ¡Ligar! ¡Lo dijo mi papá! ¡Lo dijo! ¡Lamar! 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 Trabajar en portugués. ¡Trabajar! Sí, lo dijo muy bien. Pero la doña va ganando papá, está todo practicando ahorita, viste. ¡Ay! ¡Begila me apretó duro el fin! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú me quieres dar tortazo a mí y tú me quieres dar te voy a dar soy yo a ti. ¡Ay! Dios mío, será cierto esto! No, chiqui chiqui Agustín, no ¿Puedes bailar en portugués? Danzar Danzar Muy bien, mi mamá ganó Sandwich 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 Sí Sandwich Lo dio bien en la huevo Yo primero Ah, sí, 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 fuerza ahí, fuerza ahí, papá Fuerza ahí Le ganó un tortazo el que ganó ¡Papá! Huevo en portugués Ovo Muy bien Mi papá, ahora me voy a hablar Lo dejo rápido pero yo también sé cómo se dice No, 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 no No, no, no se aporta el chisami Sé cómo se dice Queso en portugués Quello Quello Erro, la pronunciación igualita Quello Muy bien Pescado en portugués Peixe Peixe Mi papá Pollo Frango Azúcar 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 Toma a los vegetales ¿Qué es la vez, papá? Ay, no La competencia Si quiero tomar agua, nadie me deja tomar agua nunca, ok Yo vengo rápida y decimos Torta con el golo Ok, ¿cómo se dice lechuga en portugués? Leduza 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 No Lechuga en portugués, acuérdense rápido Uno Es raro Dos Tres ¿Quién perdieron los tres? Nadie sabe Alfa 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 Sale con un dedito nada más así al perro Al abuelo Al abuelo Al abuelo Al abuelo Los tres porque tú tampoco supiste Está bien, está bien, ya No se lo pueden quitar No se lo pueden quitar No se lo pueden quitar Tú también, Peti Mira, papá No Ya, pero aquí se me echa Ya, ya déjenme el pan Ya, que él es el que lo echa Ya, un poquito, un poquito Ya, ya, ya Un poquito, un poquito, un poquito nada más Un poquito nada más Un poquito nada más Un poquito nada más Ok, está bien ¿Cómo se dice zanahoria en portugués? De saura Cenoura, 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 cenoura Cenoura Cenoura, cenoura Ya perdiste que te tijera es la zanahoria Tomate en portugués Tomate Tomache Un poquito Ya, un poquito Daría Tomate en portugués Échale a la abuela Así, así ... ¿Qué es eso? Papas Batatas Tienes que responder rápido mamá Cebolla Cebola No, dale Aoyama Abóbora Abóbora Ya no, mi mamá Échale mamá No, porque yo... No voy a quitar Tira, tira Que estas hablando bastante Yo que eché un poquitito tuve que echarle un tono Asiéntate Repollo Repollo Exactamente, no late Frutas ahora Cambul Banana Acepta tu pérdida Yo quiero aclarar que yo sabia Yo se que esta dice igual que en inglés Pero tienen que estar pequeños Yo lo que no lo dije rápido Masa Eso es lo que mas he comido aquí Limão Limão Perdiste porque la pronunciación es esta Como es? Dale pues échale Ay de verdad Coco Échale Debe acá Por la cámara Mira mi mamá esta alerta El que no responda se pide Uva Uva Muy bien Cereza Cereza Échale A quien? A mi mamá porque no la pronuncio bien A quien? Ni siquiera sabe Echa a mi? Fresa Frango Ay que pollo No no Fresa 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 Eh ganó la 2 Morango Morango es Fresa Morango es Fresa Dale échale Échale Echa en el otro ¿Quién te acuerdas de ese video? No Es un huevo, es todo rojo Júrate que es muy alta, muy alta Piña No, no No, ella no dijo nada ¿Melancia? Tanto que me gusta y no me acuerdo Pero ¿Por qué se paran? No Esta, esta, esta Durazno Te la dije la otra vez Pesego Échale, échale Está disfrutado Está ir, ve a tu abuelo Aguacate 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 Me rayé la cara Bebidas y dulces Dice aquí Leche 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 como dije yo Leche Agarra Agarra, agarra tu tortazo Jugo Suco Ah, lo dirán al mismo tiempo Limonada ¿Qué te? Papá, piensa, papá Limado Limosao 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 Dime, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Por qué estoy ahí? Limonada ¿Cómo se dice te? Cha, cha, cha Es cha Y yo quiero che Póntala, póntala Che Bueno, hicimos una pausa para que esta gente se limpiara la cara porque les afecta el dulce Animales salvajes Tigre en portugás Tigre El chigre El chigre No dijiste ni yo tampoco León León Le dijiste león 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 Eso es lo que a mí no me gusta del portugués, ¿oyeron? Que son cosas que, bueno, me parece como que Mamá Cálmate Vamos a jugar Ya culebra, hay mucha variedad de culebra, entonces la serpiente es una variedad de culebra, está la boa, la anaconda Culebra le dicen serpiente, le dicen cobra, bueno, perdiste uno ¿Por qué? Échale, estoy explicando No, no, no Vamos a esperar eso, al final se le echamos Ah, bueno, al perdedor al final le echamos y ya de una vez sale la base, pues para que no estén en esa ensuciadera de rojo No, papá, si pierdes tienes que asumir tu barranco ¡Deja! Ya lo estoy debiendo para la pronunciación Pero no te dejes joder, mira lo que está así de tramposa Cocodrino Cocodrino Es al revés Crocodilo Crocodilo Cocodrino Crocodrino Crocodrino ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si no pegamos y por qué no es Cro, es cro, así es Es para la cara de mi mamá Cro, cro Así es porque no es el cocodrilo ¿Cómo? Cro, cro, chilo ¡Murciélago! Murciélago Murciélago Es como Dios sabe así Lunes Segunda feira Muy bien Martes No es tercera No es tercera Terza feira ¿Cómo se dice viernes? Sexta feira Miércoles Cuarta feira ¡No! Muy bien Insecto Cuidado No estudiaste No estudiaste eso Por eso Dale, pues dale que yo sé Formiga Formiga ¿Viste que sí sabe? Formiga Perdiste, perdiste Lo diste más rápido pero yo sé como si Ya perdiste Claro Porque yo también sé Ella sabe, ella sabe bastante Mucho Ponte la corona ahí Ponte así para ponerte una corona No, 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 no Mariposa Borboleta ¿Vera? ¿Tú como que estás viendo el teléfono? No, es que tú se lo pones así para que él vea Borboleta Ya, voy adelante Grillo Grillo Grilla Café en otro ¿Cucaracha? Barata Va ganando mi mamá Yo aquí iba a pastelarse Mamá, le echas toda esa bomba en la cara Ya va en la cabeza así No, en la cabeza no, en la cara Yo una pregunta ¿Qué me estoy ganando yo aquí? Ahí vemos quién se va a ganar La manzanita Yo quiero una bolsa de manzanas para hoy mismo Pero esta gente es como un niño ¿Querés que no tenga un cultivo de manzanas, será? Mesas y estaciones La verdad es Septiembre 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 Junio 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 No, no lo dijeron igual ¿Diciembre? Decembro ¿Estás viendo para acá? No, no, no Yo ni veo Tú eres ciego, pero tú ves Lo que te quería decir, yo creo Que él ve y se está haciendo el paisa Como en las novelas, tú sabes que después Gané, gané, gané Gané Verano Veravo Otoño 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 Inverno 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 Porque se supone que el señor es el que sabe hablar y yo no Entonces resulta que como él va perdiendo Vean Bruja 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 Gané yo otra vez Esqueleto 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 El mercado popular del Centro Histórico de Porto Alegre Vendí 1% ¡Qué error, papá! Nieve Nieve Muy bien Tempestad 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 ¡Nieve! ¿Cuál es, papá? ¡Habla, papá! ¿Qué está pasando? Viento 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 No me ha dejado ya No me ha dejado Viento está tapando la boca Habla, habla ¿Arcoiris? Arcoiris Muy bien Arcoiris ¡Caliente! ¡Gente! ¡Kenchi! ¡Kenchi! ¡Gané yo, gané yo, gané yo! Tú lo dijiste primero, pero tú dijiste la bien en la pronunciación No, es que la pronunciación no es acá, no me aclararán No, no, no El sutaque es otra cosa No, no, no Yo, que yo hablo así y digo, pero yo lo dije bien Salón de clases, ¿cómo se dice? ¡Maestra! Salón de clases Aula de clases Aula de clases Tan cerca, está cerca Aula de escuela No Bien Sala de algo Sala de algo Profesor Profesor Lápiz Lápiz Pero ponte para acá Lápiz, lápiz No, lápiz es una cosa y caneta es otra Ajá Tijera Tesaura Tesura Vamos por el área del cuerpo ahora Cabeza Cabeza Cabello Cabelo Cabelo Ojo Olio Nariz Boca Boca Oreja Orella Ah, gané yo No, tú dijiste oreja Tú hablaste muy duro, pero yo dije oreja Orela Cuello Pescuezo Pescuezo No es pescuezo Pescoso 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 No lo dijiste, te faltó ese pedacito Pero te agarraste la idea de mí y te grabaste Te agarró la idea tuya No, yo sabía, bueno No sabía Y alimbrante me estaba preguntando a mí Ah, trafoso Codo Hormocelo Cotovelo 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 Mano 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 Uno, dos, tres, rodilla Tornoselo Cotovelo Cotovelo No Están cerca Tornoselo No Cotovelo, rodillas Yuelo Yuelo Yo te la dije en delante Yo te la dije también Tobillo Tornoselo Tornoselo Es para ustedes saben más que yo el portugués, ¿vale? Jaqueta 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 No Pantalón Calza Calzas Falda Saida Es saia, no saia Saia Dijiste otra palabra No Bufanda Es una broma rata Cache Cachecollo Cachecollo Muy bien, muy bien Pero tiene la idea, tú no la tenías, ¿está claro? No, porque yo no estoy de eso, madre No asociaste algún Correa Cinto Perro Cinto Yo lo dije Yo siento que lo dije al mismo tiempo Porque tú gritaste más duro Voy a poner cámara lenta y ahí le decimos para quién es el punto Cinto Guantes Luvas Luvas Ella no sabía, me dijo yo No, no me la sabía Cómo decir que no sé Pero si te la sabes, sólo que la dio primero Vea, está bien Esta es la de Si, si, va Y, papito, estás perdido Sombrero Chapeo Chapeo Por qué yo dije, por qué yo dije Excelente ¡Oculos! ¡Oculos! Primero lo dije yo Sí, cómo no No, yo dije todo primero Plato Muy bien, los dos al mismo tiempo Vaso Taza de café Sícara Bueno, yo lo dije después Cuchillo Sí, cómo no No, yo llevo dos Cucharilla Cola Tenedor Garfo Ventana Chimenea Fogadeira Chimenea Fogo Dariga Y la última puerta Porta Gané yo Una que hizo Mi papá tenía buena pronunciación Pero mi mamá sabía más palabras Una cosa señores Vean ustedes el video Y saquen sus conclusiones ¿Quién ganó? Ustedes no van a definir quién es el ganador Esta gente no se quiere echar esto Pero vean que fuera abuelo porque dijo más palabras No, viste, viste No, aquí hay dos que están vendidos Osean ustedes los jueces y vean quién ganó Ya, abuelo, ni que echar el torto Yo me gané las manzanas Ya, bueno, espero que les haya gustado el video Esta gente ya está desesperada Ya saben quién ganó y quién perdió Hasta una próxima vez Estaremos por aquí trayéndoles más entretenimiento Con este señor No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Pero es que no ha perdido nadie Tu palito No, no, no Ayúdame 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 Échale en la cara Ayúdame